Han pasado siete días desde que el gobierno de Dina Boloarte declaró estado de emergencia en 12 distritos de Lima. Uno de ellos, el RIMAC, un distrito en crisis por los robos, asaltos y extorsiones. Para los vecinos, esta declaratoria de emergencia no ha cambiado el panorama que se vive aquí. Continúa esto, no ha cambiado, se sigue viendo en plena emergencia, están matando, están amenazando, están extorsionando, o sea que no se ve ningún cambio. Veo algún policía que está con su cámara, no hay, no tenemos serenado también, pero lamentablemente estamos de mal en peor. Este equipo de 24 horas recorrió con el alcalde Néstor de la Rosa por las zonas más peligrosas de la comuna. Durante nuestro trayecto pudimos corroborar el escaso patrullaje policial y militar. Por ello, el alcalde solicitó que se coloquen a las Fuerzas Armadas en puntos estratégicos del distrito. Es lo que estamos pasando, ese punto de Hacho, punto de Huánuco, vos sabés ahora acá, punto 9 de Octubre, que límite con San Juan de Lurigancho, donde la frontera, ahí necesitamos también sí o sí una unidad bélica, listo, yo creo que va a ir un montón, estamos en guerra, estamos en guerra. Según el alcalde, colocar a las Fuerzas Armadas en los límites del RIMAC con San Juan de Lurigancho, como por ejemplo el túnel Santa Rosa y en la frontera con el distrito de San Martín de Porres, puede mejorar la percepción de inseguridad de los vecinos rimenses. Persección, tú cuando llegas, sales de tu trabajo, sales, ves que estás seguro y cuando regresas a la casa, vas a ser un militar de la Fuerza Armada con su arma de guerra, te da la tranquilidad para llegar a tu vivienda. Ese es más percepción, generar tranquilidad, la emoción es clave para nosotros poderlo sentirnos tranquilos. Además, el alcalde revive una vieja propuesta. De la Rosa quiere que se apruebe una ley que impida llevar pasajeros a los motociclistas. Una propuesta de inicios del año 2020. No, el año 21 y 22 fue llevado al Congreso, por los propios congresistas en ese momento, fue archivado porque no lo veía la necesidad, pero hoy día estamos en guerra. Se dijo que de 10 autorizados, 9, lamentablemente están haciendo acciones indebidas muchas veces afuera. Cabe resaltar que el distrito contaba con 250 serenos, pero el número se redujo a 130. También, de los cuatro patrulleros que tenía la autoridad Edil, ahora solo le quedan dos. El alcalde destacó que ya tiene 18 motocicletas nuevas y que la próxima semana llegarán otras 12, las que usará para reforzar los ingresos a su distrito.